Hola a todos, hoy es July 30, 2021 Espero que les estén pasando bien en su casa, junto a su familia Hoy quiero presentarles mi nueva pieza de Hair Bloring, espero que les guste Es una pieza que yo les recomiendo, se ve extremadamente bien Para el mes de septiembre, es perfecta para usarla, especialmente en el medio de septiembre Sería interesante que todo el que la compre, la use Me gusta la gráfica del Bear que tiene con la bandera americana en el frente de la hoodie Se ve muy interesante, el color es Cross Navy, que es un color bellísimo también Así que disfrutan del detalle que les acabo de hacer en el video Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado los detalles que les presenté de la pieza nueva De Hair Bloring, cuídense mucho, cuiden su familia Y nos veremos en la próxima producción que les voy a hacer de Hair Bloring Gracias, gracias Gracias Gracias